La Universidad de Antioquia abre su oferta de programas de pregrado para el segundo semestre del presente año. Para el caso de la sede Sunson, esta oferta consta de tres programas presenciales y cuatro en la modalidad virtual. Las tres en modalidad presencial se tiene ofertado ingeniería agropecuaria, tecnología, ensayamiento ambiental y gestión cultural. Estas dos últimas son los fines de semana, se cursan para estudiar los fines de semana, es decir, viernes, sábado y domingo. E ingeniería agropecuaria de lunes a viernes de manera presencial. Las cuatro ingenierías virtuales son ingeniería ambiental, ingeniería en sistemas, ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería industrial. La invitación es para que se presenten, obviamente, para que compremos el PIN de inscripción, que ya está habilitado por la línea o más bien por la página web de la universidad. Y en el Banco Agrario están habilitados los sobres o los PINs en físico para quien quiera hacerlo por ahí. El costo de la inscripción o el PIN tiene un valor de 17 mil pesos para regiones y de 55 mil pesos para la ciudad de Medellín. El pago de los derechos de inscripción se pueden realizar hasta el día 29 de marzo y la inscripción por internet hasta el 31 de este mismo mes. El cupo que se ofertó para ingeniería agropecuaria es de 50 alumnos, para tecnología y enseñamiento ambiental es de 25 y para gestión cultural también es de 25, es decir, tenemos un total de posibles estudiantes para el semestre siguiente de 100 chicos. Una de las principales dificultades que se tiene en esta sede es el bajo número de aspirantes que logra superar el examen de admisión. Esta situación, pues para corroborarla medianamente, pues estamos desarrollando en el municipio de Argelia y en Nariño procesos de formación. Ya hicimos un simulacro y estamos haciendo procesos de formación cortos e intensivos en las dos competencias básicas que evaluamos, que son comprensión lectora y razonamiento lógico. Aquí en el municipio de Sonzón, pues iniciamos el pasado viernes con el simulacro y vamos a continuar cada ocho días con proceso de formación de tal modo que para las pruebas el 2 de mayo, pues haya un conocimiento al menos muy somero de qué tipo de preguntas son las que hacemos y bajo qué enfoque. También se logró, gracias a la administración municipal y al señor alcalde municipal, que apoyara el PIBU. Esto es una herramienta indiscutiblemente muy valiosa en la cual los jóvenes que están estudiando el grado 11 de las instituciones educativas van a tener un proceso de formación todo este año, desde abril hasta septiembre u octubre para presentar el examen de admisión para el próximo año. La administración municipal pues está muy convencida de este proceso, es muy consciente de la situación que estamos atravesando y pues gracias a que ellos nos dieron un aporte muy considerable, pues vamos a poder entrar a desarrollar este proyecto. Los interesados en este proceso de admisión pueden acceder a una mayor información en la página de Facebook UDA CD Sunzón o en la línea telefónica 869-3101. Gracias.